tenemos a 14 bueno vamos a comenzar para aquellos que no me conocen mi nombre es Luis Rodríguez y bueno el día de hoy vamos a estar hablando de Dynamo en este caso Dynamo para Revit y para esto tengo guardado una presentación hice una presentación para ustedes y bueno la idea es que sea un poco dinámico esto que ustedes me hagan algunas preguntas que estemos interactuando sobre todo para esto se hizo el live para esto no hice una sesión grabada entonces vamos a ver qué es lo que vamos a estar hablando en este webinar el tema principal para aquellos que no conozcan vamos a hablar un poco de GetCom qué es GetCom sobre todo porque es la empresa o bueno el servicio que está ofertando este curso por qué debemos de buscar aprender algo nuevo a veces debería ser nuestra primera pregunta cuando queremos buscar aprender algo nuevo cualquier tipo de software cualquier herramienta cualquier hábito cualquier materia no por qué tendríamos que buscar aprender algo si no sé por qué no voy a llegar al siguiente a la siguiente a la siguiente fase o voy a llegar sin ningún sin ninguna motivación a aprenderlo entonces es importante el saber por qué de hacer las cosas no después vamos a hablar de realmente necesito aprender Dynamo hay gente que pregunta y es una pregunta válida yo me manejo muy bien en Revit me manejo muy bien en otro tipo de software yo para qué necesito aprender Dynamo y bueno sobre todo para esto algunas personas tal vez llegan a esta pregunta porque ni siquiera saben qué es Dynamo entonces al no saber qué es Dynamo pues tienen prácticamente válidas todas estas preguntas vamos a hablar un poco de qué es Dynamo y sobre todo qué es lo que puede hacer por mí Dynamo de qué me sirve saber qué es Dynamo si no sé cómo lo puedo aplicar en el día a día dentro de mis labores para esto tenemos que estar enterados de que bueno esto está dedicado al área y a la industria de la construcción tanto el área de ingeniería, arquitectura y todas sus disciplinas relacionadas posteriormente a eso les vamos a dar informes sobre el workshop que tenemos para ustedes de Dynamo para Revit en donde estaríamos hablando de qué es lo que se ve, qué estamos abordando y de qué manera les puede ayudar para poder aprender Dynamo entonces vamos a comenzar, nada más permítanme un poco, mientras tanto tenemos gente de México, de Perú, de Venezuela, de Bogotá perdón de Bogotá no tenemos a nadie de España despe litres dejamos despeuta 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 vale ok avanzamos para esto nos vamos a preguntar GECOM acabamos de cambiar de nombre de hecho y la idea es justamente empezar a desarrollarnos un poco más dentro del ámbito profesional en cuanto a la generación de cursos y profesionalizarnos más en las actividades que estamos haciendo para los que me hayan seguido pues sabrán que esto es o era una etapa que tenía como hobby ya la idea es mantenerlo de manera activa y para esto BIM Architecture que era el anterior se convierte a GECOM buscamos ofrecerles un mejor servicio y poderles ofrecer la capacitación que necesitamos no estamos enfocados dentro del área de la industria de la construcción nos enfocamos en la cuestión tecnológica para los que no conozcan esta es la página oficial me imagino que la conocen porque todos ustedes están en el live pero bueno aquellos que no sepan acabamos prácticamente de cambiar el nombre y la idea es hacer cada vez más cursos para que ustedes se beneficien entonces tenemos justamente uno de los cursos que están relacionados a conocer un nuevo software que sirve para la metodología BIM y bueno estamos lanzando algunos cursos gratuitos por ejemplo si nos vamos a mi canal podemos darnos cuenta que en este canal vamos a encontrar información relevante sobre algunos tipos de software que les ayudarán a mejorar su productividad dentro de su rama sobre todo si son ustedes los que trabajan en Gabinete tenemos software de videos de Dynamo en este caso tengo varios videos gratuitos de Dynamo para que se den un poco de idea de lo que a lo que se refiere tenemos algunos videos de iniciación sobre todo aquellos que están interesados en aprender sobre las nuevas metodologías de trabajo dentro de la industria tenemos este de conceptos básicos de Revit es completamente gratuito tenemos el de introducción a Revit Structure también es gratuito este es un pequeño son dos videos que hablan sobre la interacción de Revit y Etaps algunos videos de cómo descargar software gratuitos en este caso si ustedes se desarrollan dentro de la cuestión académica y si su idea es sobre todo buscar aprender mientras están estudiando o de igual manera ustedes como profesionistas buscan implementar un software nuevo que ustedes ven que puede beneficiar a la compañía en la que se encuentran tenemos prácticamente este que acaba de salir lo publiqué hace unos días estaba subiendo información y es el de Tecla Structure esto es como un regalo que les tengo les tengo a ustedes sobre todo por la confianza para aprender mientras están estudiando y el seguimiento que están haciendo tenemos también algunos cursos en inglés y bueno ustedes pueden pasarse a mi canal les voy a pasar el link en caso de que no estén enterados de esto aquí es donde pueden obtener alguna información sobre las actividades que se pueden hacer con estos diferentes software estoy certificado en la metodología y en el uso de la herramienta Revit soy un profesional autorizado por Autodesk en este caso que tiene más de seis años de experiencia dentro de esta rama y bueno de la metodología BIM por parte de la Asociación Americana de Constructores bueno ¿por qué buscar aprender algo nuevo? eso es algo importante Albert Einstein dice la mente que se abre una vez a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original y esto es cierto mientras menos información tenemos no somos conscientes de lo que podemos hacer o de lo que podemos entender sin embargo una vez que empezamos a ver diferentes conceptos diferentes formas en cómo podemos mejorar o qué tendencias hay dentro de la construcción empezamos a hacernos varias preguntas estas preguntas nos llevan a poder comprender un poco más cómo podemos buscar mejorar nuestra industria sobre todo la industria de la construcción para esto tengo también un video que va relacionado a la innovación se los voy a poner innovar no es invento innovar es ejecutar bien innovar no es un sinónimo de ganar dinero pero aquellas empresas que no innovan van a morir uno de los mensajes que me ha sorprendido en los últimos meses es escuchar al director mundial de tecnología de Amazon decir que o cinco años serán capaces de evolucionar de manera drástica o se iban a morir cada día que una empresa no esté innovando si entendemos por innovar evolucionar hay muchos actores que están comiendo el tópico ¿qué le aporta innovación a la empresa? en realidad distinguimos lo que le aporta de manera defensiva lo que le aporta de manera digamos creativa o ofensiva defensivamente le aporta ser capaz de luchar contra nuevos actores que están entrando con procesos, estructuras o ideas mucho más ágiles y con mayor capacidad de responder a la necesidad del cliente o le aporta creatividad le aporta la capacidad de crecer en su nuevo negocio crecer en sus beneficios a través de ahorrar costes o a través de generar nuevas líneas de negocio en esencia lo que le aporta es poder competir y poder competir con algo novedoso en esta época que es que cualquiera puede competir contra ti sea de tu mismo sector, sea de tu mismo tamaño o sea de cualquier otro sector o de cualquier otro tamaño la necesidad es la que debe hacer una empresa innovadora las empresas que se acomodan y entienden que no tienen necesidad de crecer acabarán sufriendo Sí, como lo pueden ver esto no solo aplica a las empresas también nos aplica a nosotros como personas mientras mejor preparados mientras más herramientas tengamos a nuestra disposición vamos a ser más factibles para poder ocupar un puesto de nueva creación de estos que se están empezando a crear a partir de estas vertientes que está tomando la construcción por ejemplo la metodología BIM que es una de las que está teniendo un poco más impacto dentro de varios países como Londres digo, como el Reino Unido como Chile todos los países nórdicos Perú prácticamente que acaba de salir su normativa y bueno, en México se está viendo más por el tema privado pero todos estos nuevos perfiles prefieren nuevas habilidades y parte de tener esas nuevas habilidades es buscar siempre estar a la vanguardia de los conocimientos que tengamos disponibles bueno, esta es una imagen que me encontré en internet de una persona que se dedica a hacer cómics y que también está muy relacionada al área de programación y es donde me pregunto ¿realmente necesito aprender Dynamo? para aquellos que no sepan que es Dynamo es un software o un sandbox que te permite automatizar ciertos procesos y poder generar ciertas actividades entonces realmente en este caso replanteo la pregunta ¿realmente es necesario automatizar estos procesos? y bueno aquí está la gráfica en donde indica esto es una gráfica tomando 5 años como experiencia en donde indica si un proceso tarda por ejemplo un minuto y ese proceso lo hacemos 5 veces en un día en 5 años estaremos desperdiciando o estaremos gastando 6 días dentro de ese proceso lo que me dice que tengo la oportunidad de ocupar todavía 5 días para poder buscar automatizar ese proceso y aún sería productivo por un día más obviamente la idea no es esa la idea siempre sería buscar reducir todavía más el tiempo para que se vea un beneficio tangible tenemos por ejemplo esto que ya va a pasar y que es algo que se puede modificar con Dynamo un proceso de 5 minutos que a veces se tardan o lo hacemos 5 veces dentro de nuestra rutina prácticamente diaria estamos hablando de 4 semanas ahí es donde empieza a tener sentido la búsqueda de automatizar los procesos o buscar reducir los tiempos dentro de actividades entonces bueno que es Dynamo para aquellos que no conozcan Dynamo es un software en este caso dedicado a la programación visual la programación visual es aquella que utilizamos por medio de cajitas que ya viene con una programación interna que nos permite prácticamente jugar con esas cajitas para poder armar y generar un código la posibilidad de la programación es inmensa entonces nos damos una idea de que va a podernos permitir operar con múltiples software está en desarrollo constante y esto es debido a que como está dedicada la programación los programadores y la gente que está interesada en este tipo de cosas está generando contenido y al ser de libre acceso se están generando nuevas cosas que nos comparten que nos ayudan todavía a automatizar más procesos es bastante fácil de aprender a comparación de lenguaje de programación normal eso es lo más fácil de aprender debido a que el código es abstracto no ves resultados hasta que finalizas de generar tu código una vez que finalizas el código te das cuenta de si funciona o no funciona a diferencia de Dynamo Dynamo permite saber desde un inicio si funciona o no funciona lo que estamos haciendo y podemos ver un resultado prácticamente inmediato dependiendo de que es lo que estemos haciendo otra parte muy importante que yo creo que recae es que es de Autodesk al ser de Autodesk significa que esta enorme compañía está dándole bastantes recursos para poderse desarrollar tiene un soporte muy grande ya que su comunidad es gigantesca al ser Autodesk una de las empresas más grandes relacionadas al software dentro de la industria de la construcción manufactura y medios de entretenimiento y bueno por otro lado tenemos la automatización lo que les dije es que nos permite automatizar ciertos procesos y a que nos referimos a que vamos a una vez que tenemos automatizados estos procesos vamos a poder tener más tiempo para dedicarlo al proyecto hay cuestiones que nos quitan bastante tiempo y pues ese tiempo lo tenemos que quitar de cierta manera en otro tipo de actividades y es ahí cuando empieza a haber ciertos retrasos vamos a tener más tiempo para nosotros y si en este caso lo queremos ver a nivel personal ya que no vamos a tener que quedarnos a la oficina porque alguna cosa no funcionó dentro del programa porque tenemos que repetir o porque simplemente una actividad no fue bien planteada y tenemos que volverla a hacer y vamos a tener menos tareas tediosas la idea de automatizar los procesos es buscar automatizar procesos repetitivos y al tener procesos repetitivos se convierten en tareas tediosas esas tareas tediosas las podemos solventar si podemos utilizar Dynamo de una manera correcta por otro lado tenemos también la generación de geometrías complejas esto es por lo que más se conoce un poco Dynamo pero en este caso al día a día no es tan usado porque nos dedicamos un poco más a la gestión de proyectos al modelar elementos dentro de un software en específico que a buscar generar geometrías complejas obviamente se puede y esto es una de las bendiciones que tiene Dynamo otra parte muy importante es que da soporte de mejoras sobre otro software en las tareas nosotros sabemos bueno si son usuarios de Revit o de otro software sabemos que a veces este software está un poco limitado en hacer ciertas actividades entonces Dynamo nos ayuda a poder mejorar esas limitaciones que tienen esos software para poder reducir ese proceso tedioso o esa forma de hacer un truco para que eso funcione y la ventaja de esto y la gran ventaja que tiene es que no está limitado a un solo software esto es yo creo que lo que abre más puertas ya que al poder manejar o al entender cómo funciona Dynamo lo puedes aplicar en cualquier otro software en este caso este es el ejemplo que les pongo en donde bueno prácticamente te vuelves un superhéroe al utilizar Dynamo y esto es porque te permite utilizarlo con muchos software estos son los software más conocidos pero inclusive pues hay bastantes más está la cuestión de la interoperabilidad y la cuestión de la programación y de la de la API que bueno es un tema un poco más avanzado pero prácticamente te permite utilizarlo dentro de Revit dentro de Forming dentro de Robot Structural tenemos también Advanced Steel Civil 3D que se vino en este año en el 2020 su interfaz gráfica obviamente tenemos la opción también de meternos con documentos en este caso como Excel Word y tenemos por medio de software o una tri interoperabilidad o sea que pasa por tres software pero podemos utilizar la interoperabilidad para Teclar Rhinoceros en este caso FAP2000 ETAPS Grasshopper y bueno entre otros solamente para darles un poco el panorama de lo que puede servirles a ustedes utilizar Dynamo entonces para esto vamos a abrirlo primero que nada pues para que se den una idea de qué es Dynamo y por ejemplo para que vean que es prácticamente la misma plataforma dentro de una u otra herramienta para esto voy a utilizar y voy a abrir Formit y voy a abrir Civil 3D no voy a hacer nada simplemente les voy a mostrar la plataforma para que vean que es lo mismo en tres software tenemos un mismo programa por así decirlo que nos permite automatizar procesos al entender cómo funcionan estos procesos vamos a ser capaces de poderlos replicar por ejemplo aquí tenemos a Formit que es una copia mejorada de Sketchup que nos permite generar procesos de diseño conceptual tenemos aquí este es el de Formit si se fijan este es a partir de la versión 2.0 y para Revit voy a abrir este de aquí y para Civil 3D voy a abrir este de acá entonces este es el de Formit si se fijan tenemos de este lado la librería la información y bueno esta es la versión 2.0 2.0 2.0 o 2.2 este es el Dynamo de Civil 3D también funciona con AutoCAD si se fijan prácticamente es lo mismo la misma interfaz y ahora aquí antes porque este lo vamos a utilizar vamos a abrir vamos a abrir el de Revit que es prácticamente en el que está enfocado el Workshop porque es el software que se utiliza un poco más para este tipo de procesos entonces como pueden ver dentro de Formit tenemos el mismo la misma interfaz gráfica inicial de manera sencilla lo podemos ver entonces lo voy a cerrar en Civil 3D tenemos prácticamente lo mismo obviamente tenemos unos botones adicionales unos botones más unos botones menos pero si se fijan es prácticamente lo mismo entonces si entendemos bien los fundamentos y que es justamente de eso que se trata este curso vamos a poder ser capaces de poder replicarlo cuando queramos utilizarlo dentro de otro software y este es el de Revit entonces si se fijan esta es la versión 2.2 de Revit 2019 pero tenemos lo mismo en este lado tenemos las librerías como lo pueden ver estas son las librerías externas esta es la zona de trabajo aquí es donde podemos utilizar la información para abrir archivos para generar nuevos elementos y bueno tenemos algunas cosas adicionales pero ahora si vemos por ejemplo vamos a ver cómo funciona esto tenemos cajitas estas cajitas nos van a permitir poder generar varias cosas y si se fijan es tan tan sencillo de poder entenderlo porque aquí nos dice si lo dejamos sostenido que dice que crea un arco que en donde le estamos proveniendo o le estamos proveyendo el punto central el punto inicial y el punto final y lo que me dice es que necesita un punto por coordenadas otro punto por coordenadas y otro punto por coordenadas entonces tenemos un punto inicial un punto final y un punto inicial y un punto final y ahora si nos acercamos un poco vemos que aquí está generada esta geometría que en este caso es la geometría dentro de Dynamo entonces me pide un punto en este caso un punto por coordenada entonces es tan sencillo como buscar un punto un punto por coordenadas y darle ese punto en este caso conectarlo esta es la salida conectarlo a la entrada para tener la opción de poder modificarlo ahora hay algunos elementos que tienen valores por defecto en este caso si nos ponemos aquí podemos ver que tiene por defecto el valor en y igual a 1 y en x y en z igual a 0 de igual manera aquí tenemos el valor en x igual a 1 y el valor en y y en z igual a 0 y de igual manera aquí tenemos que todo vale 0 pero sin embargo nos dice que puedo meter valores dobles en este caso los valores dobles son números y es algo tan sencillo como buscar los inputs en este caso o meter los números en este caso si buscamos un number slider que es justamente un número que me va a permitir poder conectarlo en este caso vamos a cambiar un poco ese color amarillo significaba que estaba ocurriendo un problema por ejemplo si lo regreso aquí lo pongo en 1 me aparece en amarillo por ejemplo y en amarillo me dice que bueno no se puede crear porque le estoy dando un parámetro incorrecto pero por ejemplo lo puedo ir cambiando se fijan este es un slider que me permite colocar en diferentes posiciones esto y de igual manera esta es la salida y esta salida a su vez se convierte en la entrada dentro de este punto si se fijan esto es como una cosa de de niños porque nos ayuda bastante en poder este generar esto ahora vamos a hacer un ejercicio o vamos a ver sobre todo un ejercicio para que vean cuál es la el beneficio de poder utilizar Dyna vamos a ver uno que no esté tan complicado generar numeración cuando está un poco sencillo este generar niveles de niveles y planos vamos a utilizar este de aquí y mientras tanto igual si pueden ir colocando sus dudas sus preguntas para poder resolverlas vamos a ver cómo funciona si miren entonces tenemos los niveles ya preexistentes dentro de este ejemplo pero obviamente si empezamos un proyecto desde cero no los vamos a tener y vamos a tener que generarlos esta es una opción fácil para hacerla obviamente este es un ejemplo que no siempre se aplica porque no siempre necesitamos generar un proyecto desde cero pero este es un ejemplo de cómo puede automatizar con Dynamo estos procesos entonces si se fijan aquí tengo estas dos opciones es uno y de hecho aquí se está corriendo en manual yo tengo que darle aquí en room para que pueda correr y haga la tarea que le estoy diciendo que tiene que hacer esto de aquí lo tengo para poder darle un poco más de orden y de sentido pero aquí tenemos esto tenemos el input estos de aquí son números entonces si se fijan tan sencillo como darle clic derecho y decirle number y lo que me hace es poder generar un número en este caso crea un número que es justamente igual a este en este caso es para darle una altura de entrepiso la altura de entrepiso la voy a poner por ejemplo de 4 metros y luego de este lado tengo mi número de niveles número de niveles es el number slider lo que lo que vieron hace un momento number slider que en este caso le indica cuantos niveles quiere que o en este caso nosotros queremos que coloque si nos vamos aquí en donde está el buscador podemos ver que se encuentra dentro de básico dentro de input entonces si se fijan en input está number y integral slider que de hecho podría funcionar como integral slider y este tiene un botoncito en donde este botoncito me permite darle un rango por así decirlo en donde va a estar o donde quiero que inicie y donde quiero que termine esto ya es un poco más avanzado porque esto y de hecho lo vemos en el curso pero lo que le estoy diciendo es que quiero que me genere un rango que vaya desde el 1 hasta niveles más 1 esto es prácticamente matemáticas entonces si estos son mis números de niveles en este caso yo quiero que empiece en el nivel 23 y me haga el nivel 24 porque le estoy diciendo que me adicione uno más lo que estoy haciendo aquí es que lo estoy convirtiendo de de un string en este caso esto es un texto lo estoy convirtiendo a a un este es un número lo estoy convirtiendo a un texto este es un objeto un objeto puede ser cualquier otro elemento un booleano un número doble una etiqueta y lo que estoy haciendo es convertirlo en en un en un texto ¿por qué? porque le estoy metiendo algunos parámetros aquí por ejemplo lo que estoy poniéndoles es que le estoy colocando el nombre de plantas le estoy diciendo que iba a ser mi nombre plantas más el número en este caso sería el número nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 etc y por este lado estoy diciéndole las alturas esta es una es una secuencia que me va a decir ok voy voy a empezar en el 0 porque es mi ente es 0 por ejemplo voy a terminar en el número de plantas porque mi número de plantas son 23 y son 23 elementos los que voy a generar esos 23 elementos cada cuánto van a estar separados en este caso van a estar separados cada 4 metros entonces lo que va a hacer es que me va a generar una secuencia que va a empezar desde 0 y va a ir avanzando 4 metros en este caso 4 unidades hasta que llegue a los 23 elementos en este caso los 23 niveles que tenemos aquí lo vamos a correr para que podamos ver hasta aquí qué es lo que hace y si se fijan este 23 elementos lo que les dije que va a hacer es contarlos es 1 2 3 23 24 que es justamente lo que les dijo les dije que iba a ser iba a ser un rango esto lo que hace es convertirlo en un string un string que es una letra para poder separarlo en este caso de como este elemento me devuelve un número con decimales yo no quiero los decimales yo nada más quiero los en este caso los números por eso le estoy diciendo que me quite eso que me haga el split después aquí lo que estoy tomando es únicamente el item que requiero en este caso el elemento que requiero esto me da una lista esto es una lista es como si tuviéramos un racimo de bananas y yo nada más quiero agarrar la primera banana yo no quiero agarrar todas las bananas de los racimos yo solamente quiero agarrar la racimo es prácticamente lo mismo entonces yo le estoy diciendo que nada más quiero el primer elemento que es lo que me está dando para que después dentro de esto haga o concatene los elementos en excel tenemos la opción de concatenar entonces vamos a juntar una letra con otra letra para poder juntar una nueva oración es prácticamente lo que hacemos aquí entonces estamos generando que a planta se le vaya agregando el valor en este caso plantas 1 plantas 2 plantas 3 igual puede ser igual en vez de planta o poner planta estructural o planta arquitectónica o nivel 1 o nivel 2 no sé eso depende y por el otro lado tenemos justamente la secuencia que les dije que íbamos a empezar en 0 porque aquí estoy diciéndole y que íbamos a avanzar cada 4 metros en este caso cada 4 metros y son 23 veces las que vamos a repetir esto entonces va a ser 4 8 12 16 20 múltiples hasta que lleguemos a 23 elementos como pueden ver ahí son 23 elementos una parte importante es que si ven que aquí está el 22 es porque en la programación se toma en consideración el 0 como un carácter inicial no se inicia desde el 1 se inicia desde el 0 ok todo esto para que realmente lo que me interesa es esto yo lo que quiero es obtener mis elevaciones con las que voy a generar mis niveles y los nombres de cómo se van a llamar mis niveles esto es para poderlo automatizar y aquí lo único que estoy haciendo es poderlo jalar a Revit esto lo hice en Dynamo pero no me sirve en Dynamo lo necesito hacer en Revit entonces para esto tengo estas librerías justamente y dentro de estas librerías tengo en Elementos la opción de poder buscar en niveles en este caso en Levels esta opción que me dice que generar elementos y lo que me pide es que le dé una elevación y si se fijan la elevación me pide números dobles que son lo que le estoy dando los números dobles son como lo vimos en las matemáticas o en ingeniería son aquellos números que cuentan con decimales los números reales o los números enteros son aquellos números que son enteros que no están fraccionados es 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 y los números dobles son 10 10.1 10.2 1.2 1.3 1.00 sigue siendo un número doble y bueno tenemos por el otro lado que nos pide el nombre así de sencillo en el nombre nos está pidiendo un string en este caso un string es un texto que es justamente lo que estamos obteniendo de aquí es un texto y esto es porque queremos que se asocie en este caso si lo podemos ver aquí el nivel 0 o el nts 0 con plantas 1 por ejemplo el 1 con el 1 que es plantas 2 y así sucesivamente ¿no? ¿para qué? para que como finalidad me genere un nivel pero no solamente quiero los niveles si recuerdan un poco en Revit tenemos esta opción de que cuando generamos un nivel en este caso si me voy a niveles tenemos esta opción que afortunadamente si lo hizo pero a veces llega a pasar esto ¿no? que un nivel no llega a tener que no llega a estar asociado a una vista ¿no? es lo que es lo que llega a pasar entonces vamos a a quitarle que esté congelado y vamos a congelar estos de aquí ¿no? vamos a congelar estos de aquí para que podamos ver el resultado ¿no? entonces esto es algo que se hizo bastante rápido y si se fijan aquí ya están creados en este caso tal y como los puse planta estructural 5, 6, 7, 9 de una manera muy rápida ahora bien recordemos que en Revit tenemos dos colores que nos indican en este caso el azul tanto en secciones como en niveles nos indican que hay un vínculo o en este caso que están vinculados a una vista y el color negro me indica que no hay ninguna vinculación a ninguna vista aunque tengo los niveles no tengo reflejada en el navegador de proyecto estos vínculos entonces para esto generé estos elementos adicionales que lo que me permite es que a partir de los niveles justamente la salida me está dando niveles como salida y acá me está pidiendo niveles como entrada me permite generar los planos tanto arquitectónicos como los planos estructurales dentro del navegador de proyectos entonces lo que voy a hacer es correr como pueden ver ahora tanto en planos estructurales como en planos arquitectónicos me genero los niveles y esto es dinámico si me voy en automático y empiezo a jugar con esto podemos ver que me va generando niveles adicionales me va quitando niveles adicionales y todo esto de una manera muy rápida en unos segundos como lo pueden ver entonces esta es una de las bondades que tiene que tiene Dynamo obviamente esto no es necesario hacerlo en Revit se puede hacer en otro software como les digo pero las bases y justamente parte de lo que les dije es lo importante no saber los fundamentos para después poderlos aplicar en otro software en particular para esto tenemos el workshop de Dynamo para Revit es un workshop que tiene sesiones grabadas con más de 20 horas de contenido donde vamos a ver los fundamentos importantes para entender el funcionamiento de esta herramienta exactamente Freeze como lo dice su nombre congela el elemento en este caso lo que hace es que no corre no corre porque le estoy diciendo que sabes que quiero correr todo lo demás pero por el momento no quiero que tú corras el código o que tú corras esa acción lo que me permite ver previamente lo que tenemos en los otros elementos pero no en en este en ese no en particular que estoy que estoy poniéndole que se congele ni en los subsecuentes porque pues como son parte del código si no se si no corre ese no corren los subsecuentes por supuesto entonces bueno una vez no sé si alguien más tenga 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 duda cómo guardas ese script para usar el web ok mira tenemos después esta opción que para usuarios que no son que no saben utilizar Dynamo lo podemos generar mediante una herramienta que también tiene Autodesk llamada Dynamo Player que nos va a permitir poder darles como esos plugins por así decirlo a nuestros compañeros a nuestra gente la que tenemos a cargo para que no necesiten abrir el código para que únicamente interactúen con este por ejemplo entonces lo único que tengo que hacer es esperar a que se abra este y lo que tendría que hacer es buscar por ejemplo aquí ya lo tengo y aquí tengo este entonces si me voy aquí en esta opción está tardando un poco porque tengo algunas otras cosas corriendo pero bueno no tarda tanto en esta opción me va a permitir editar esto de aquí bueno este de hecho es para generar niveles en Excel sería este vamos a ver como pueden ver estos son son mis niveles y lo único que tendría que hacer es aquí darle play ahorita lo abrimos para que vieran que estaba relacionado a esto pero lo único que tengo que hacer es darle click ahí en play para que otra persona que no sea un usuario en Revit que no sea un usuario en Dynamo pueda correr y pueda aplicar esto si se fijan terminó de correrlo y me generó los otros niveles en este caso me generó unos niveles diferentes a los que ya tenía de igual manera lo voy a deshacer para que puedan verlo aquí no tengo nada de niveles y aquí están mis números de niveles que me permiten en este caso le voy a poner que me genere no sé 40 niveles y que mi altura entre pisos sea 4.5 por ejemplo es lo único que tiene que hacer la persona que va a utilizar el script y le tiene que dar play así de sencillo si se fijan tardó unos segundos y ya generó prácticamente lo que le pedí entonces es algo que pueden utilizar otras personas es otra parte muy importante de eso que no nada más esa información tú la puedas utilizar sino que la puedan utilizar otra gente aparte entonces bueno este workshop contiene más de 20 horas de contenido tenemos un foro de ayudas y de seguimiento tenemos acceso por vida y tenemos documentación técnica del workshop vamos a ver el brochure es este donde podemos mostrarles qué es lo que se va a enseñar y cuáles son los objetivos del curso lo principal es saber cómo poder usar los fundamentos para a partir de ahí poder generar mejores cosas vamos a hacer las librerías base que vienen por defecto vamos a ver para qué nos sirven los operadores aritméticos los relacionales y los booleanos para poder generar tareas que nos permitan automatizar procesos vamos a poder o vamos a buscar y meterlos dentro del conocimiento de las listas ustedes vieron qué utilicé o qué bueno parte de la información que nos arrojan son listas estas listas tenemos que saberlas manejar para poder filtrar información si se fijaron dentro de la generación de niveles yo filtré una información que no quería para únicamente rescatar la información que yo quería por eso es importante poder conocer y saber cómo utilizar las listas de manera correcta vamos a hablar un poco de la interoperabilidad que tiene Dynamo con Excel vamos a hablar de la geometría dentro de Dynamo que es una parte que puede ser bastante de bastante utilidad vamos a realizar un proyecto utilizando lo que se ha aprendido con Dynamo se van a mostrar los conceptos básicos de la interacción Dynamo y Revit vamos a generar niveles que es uno de los ejemplos que les mostré tuberías vamos a y como proyecto final vamos a desarrollar un edificio paramétrico con la herramienta Dynamo sobre todo para que apliquen lo aprendido dentro de de este curso este es un ejercicio en donde utilizamos generación de geometría para que vean de manera de manera contenida todo lo que pueden hacer y todo lo que han aprendido dentro de un solo script en este caso tenemos aquí el contenido por sesiones donde viene de manera más fragmentada que es lo que aprendemos en cada opción y bueno en este caso es prácticamente lo que estaremos dando no sé si hasta aquí tengan alguna duda si estén interesados en adquirir este workshop nos tienen nuestros correos nuestros contactos ustedes pueden dejarnos nuestros correos en esta en esta conversación para mandarles la información el costo del workshop por ahora es de 45 dólares como lo marqué ahí yo creo que esta va a ser la última opción en la que van a tener a 45 dólares después lo voy a subir porque vamos a ir generando más contenido y bueno aquellos que estén interesados por favor dejar un mensaje entonces no sé si alguien más tenga alguna otra duda entonces vamos a a ver vamos a esperar a que este Héctor si puedes utilizarla para etiquetar armaduras en cortes o en planos pero eso es bastante sencillo y es una de las opciones que puedes generar con 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 Dino que bueno si no tienen alguna otra duda más yo creo que vamos a terminar el live por el día de hoy y pues muchas gracias por seguirnos en la transmisión y no no olviden suscribirse no no no